Hola soy Moi, seamos realistas, es que From Tarko puede parecer uno de los shooters más intimidantes para los nuevos jugadores cuando inician, sobre todo ahora desde que salió la actualización, pero voy a ayudarte a que sea un poco menos desalentador. Hay muchas guías para principiantes anormalmente largas con un camión de información basura que se apila sobre ti, pero en lugar de hacer algo similar a eso, tengo un buen objetivo principal con este video, recopilar la información más útil que necesitas saber en el día cero de Tarko y alimentar directamente tus agujeros mentales de la manera menos confusa y en el menor tiempo posible. Así que para empezar, ¿Qué es exactamente Escape from Tarko? Bien, es un shooter en línea con elementos RPG donde intentas buscar sigilosamente el loop disperso alrededor de cada mapa y o matar a otros jugadores o bots para robar sus Gears. Tu esperanza es extraer de manera segura la mayor cantidad de ese botín como puedas, sin perder todo lo que tienes al morir, para luego completar misiones, subir de nivel en tu cuenta y progresar. No hay un ganador declarado al final de una partida llamada Raiden Tarko, no es un shooter tradicional, piensa lo más como un shooter de supervivencia MMO con PVP lo suficientemente bueno. Veamos cómo se juega realmente. Lo primero, muy, muy importante, es saber cómo funciona la extracción o te arriesgas a correr sin rumbo por los mapas hasta que recibas una bala al azar en el lóbulo de la oreja. Para saber desde dónde puedes hacer la extracción en el mapa actual, pulsa dos veces sobre O para que aparezca una lista de los puntos de extracción actualmente activos y cuánto tiempo te queda para llegar a uno. También puedes comprobar los nombres de las extracciones en busca de indicadores de color. Si el texto es verde, significa que alguien lo ha utilizado y está activo, y el texto rojo indica que ya no está activo. No hay un mapa estándar fácil de usar en el juego, por lo que realmente deberás concentrarte en aprender la topografía de solo uno o dos mapas a la vez. Hay mapas de terceros que pueden ayudar a señalar dónde tienes que ir o simplemente puedes ir a un mapa en modo offline haciendo clic en el siguiente en lugar de listo, seguido de clic en la casilla de verificación de modo offline. Puedes pasar algún tiempo aquí para prender los mapas y también puedes habilitar los bots para que puedas practicar cómo se sienten las armas y disparar sin temor a perder nada. Recomiendo elegir las horas del día al seleccionar un mapa, porque vas a tener un mal momento si entras en un mapa completamente oscuro sin linterna o visión nocturna a tu disposición, o podrías tratar de usar la cobertura de la noche para hurgar sigilosamente y luego salir de allí antes de que alguien te descubra, depende de tu estilo de juego. Ahora, en lo que respecta a jugabilidad, necesitarás saber cuánta munición te queda en el arma antes de disparar alguna de las balas. Probablemente no cuentes, así que, si pulsas T y ALT, te indicará en la esquina inferior derecha de la pantalla cuánta munición te queda en el cargador. Si estás intentando recargar y tienes un cargador lleno, pero no sabes por qué no funciona el botón R, asegúrate de que tienes tus cargadores o balas en los bolsillos o idealmente en un equipo táctico como un chaleco de munición. La diferencia es sutil, pero hay que tenerla en cuenta si necesitas esos milisegundos extras. Si quieres jugar de forma más sigilosa, puedes desplazar la rueda del ratón para cambiar dinámicamente la velocidad a la que caminas, lo que también afecta al ruido que haces. Puedes girar la vista de un lado a otro pulsando la rueda del ratón para moverte en una dirección pero manteniendo la vista en otra. Mientras apuntas, puedes contener la respiración pulsando ALT izquierda para estabilizar tu puntería, lo que funcionará incluso si no estás usando una mira de largo alcance. Si tu casco tiene un protector facial que oscurece demasiado tu visión, puedes cambiarlo hacia arriba o hacia abajo presionando N. Si quieres ordenar automáticamente tu desordenado alijo, pulsa este pequeño botón hacia la parte inferior que ordenará todo de forma agradable y ordenada. Si pulsas R mientras sostienes un objeto, lo girará permitiendo que esas habilidades de Tetris entren en juego para reducir aún más el espacio del saqueo o del alijo. Algunas armas tienen culatas que se pueden plegar, lo que reduce el espacio que ocupan. Además, algunas armas con cargadores grandes que sobresalen de la parte inferior, si se expulsan, reducen el espacio que ocupa el arma, lo que permite colocar al cargador en otro lugar, lo que resulta muy útil durante una incursión si quieres mover rápidamente cosas entre tu personaje, tu inventario, un contenedor del juego o un cuerpo enemigo. En el caso de los objetos que aún no hayas identificado, puedes pulsar el botón central del ratón y pasar por encima de ellos para examinarlos rápidamente, lo que también te proporcionará una pequeña cantidad de experiencia cada vez que descubras algo, por lo que deberías considerar la posibilidad de pasar un tiempo extra en las tiendas de los comerciantes para identificar todo y comprender mejor cómo funciona el objeto. ¿Qué munición y cargadores pone realmente en tus armas? Es una gigantesca madriguera de conejo que puede bajar con todos los diferentes tipos, pero desde el principio solo quieres saber cuál de todos estos cargadores realmente caben de tus armas y qué balas encajan realmente en estos cargadores. Si quieres una manera básica súper fácil de averiguar esto, simplemente descarga el cargador de tu arma y ahora haz clic y mantén pulsado cualquier otro cargador. Si el cargador es compatible, resaltará tu arma en verde y si no lo es, no lo hará. Entonces, si deseas conocer al menos uno de los tipos de municiones que lleva el cargador, puedes descargar la munición, lo que la hará salir y te permitirá ir a buscar más fácilmente más del mismo tipo. Cargar la munición correcta es tan fácil como hacer clic derecho y cargar la munición disponible con algunas excepciones. Si estás empezando a quedarte sin espacio en el alijo con todos tus tipos de balas, echa un vistazo a la caja de munición que te permitirá almacenar toneladas de munición en ella y solo ocupará cuatro casillas. Este concepto también se aplica a las mochilas, que te permiten almacenar el inventario dentro del inventario, así que si tienes mochilas en tu alijo, también puedes llenarlas. También puedes ampliar el espacio del inventario de tu alijo mejorándolo en la base del escondite, así que estate atento a los objetos que necesitas para mejorarlo. PMC y Scaps A continuación tendrás que saber la diferencia entre tu PMC y tu personaje de Scaps. Tu PMC es tu personaje principal para tu cuenta y tu Scaps es un personaje temporal que aparece en una incursión ya activa para ayudar a llenar el recuento de jugadores y tiene precargado un equipo aleatorio. Los Scaps son también la facción controlada por la computadora. No se enfrentará a ti a menos que le parezco primero, así que echa un vistazo al equipo que llevan para ver si realmente vale la pena matarlos. Tu carroñero puede extraer el botín al igual que tu personaje principal, pero ten en cuenta que los Scaps utilizan algunos puntos de extracción diferentes y más limitados en comparación con los que utilizarás como personaje principal y ya están equipados con algunas cosas realmente buenas. Nada te impide ir directamente a un punto de extracción que te permitirá añadir ese equipo con el que empezaron a tu alijo, para usarlo más tarde o simplemente venderlo para obtener beneficios. Esto también puede ser fácil de pasar por alto al principio, pero cuando estés saqueando cuerpos humanos asegúrate de desplazarte hacia abajo en su inventario porque es posible que tengan cosas adicionales para buscar que quizás no hayas notado. Si quieres saber en la incursión si acabas de matar a un jugador de PMC o un Scaps, saquéalos. Los Scaps no tienen una ranura de bolsa en la parte inferior de su inventario y los PMC sí. Ahora, vamos a sumergirnos en la curación, o al menos en los elementos básicos de curación, como el botiquín A12, que cura la potencia bruta que se distribuye entre 7 secciones de tu cuerpo. Puedes hacer clic en ellas para curar la sección más baja o puedes hacer clic y arrastrarla a una parte específica de tu cuerpo. También se puede utilizar férulas de la misma manera para reparar huesos fracturados. Y luego están los analgésicos, que no te curan realmente, sino que pueden devolver temporalmente el movimiento de tu personaje a la normalidad, independientemente de que seas un cadáver ensangrentado y poder huir rápidamente mientras estás herido. Al principio del juego solo tendrás que preocuparte por los medidores de hidratación y energía de tu personaje. Si tu medidor de hidratación baja lo suficiente, empezarás a perder salud con el tiempo, lo que puede arreglar simplemente usando cualquiera de las sabrosas bebidas del juego. Luego está el medidor de energía, que puede llevar a la fatiga que ralentiza tus acciones, lo que se puede arreglar comiendo alimentos. Vale, para los elementos curativos que llevo conmigo a una incursión, generalmente los guardo en mi contenedor seguro. Es tu pequeña caja mágica que mantendrá cualquier artículo en ella incluso si mueres. Esto tiene la desventaja de no poder asignar estos elementos a tu barra de uso rápido en las teclas numéricas, si no están en tus bolsillos o en un chaleco, pero normalmente asumo ese inconveniente para asegurarme de que no los desperdicio entre las muertes. Eso me deja un poco más tranquilo al tener acceso a esos ítems. Esos contenedores seguros no son la única manera de proteger tu equipo de ser perdido. Porque puedes asegurar los artículos que realmente te importan, también cuanto mejor sea el equipo más costará asegurarlo. También puedes asegurar tu equipo táctico con cargadores ya en él para salvar esos también. Si pierdes un artículo asegurado, será enviado de nuevo a ti en la pestaña de mensajes, después de que haya pasado una cierta cantidad de tiempo, pero sólo si otro jugador no extrae con éxito ese equipo que ha robado de tu cuerpo. Para recuperar tus pérdidas necesitarás rublos, la principal moneda del juego, y tendrás que vender los objetos que no necesitas a los vendedores adecuados, al menos hasta que desbloquees el mercado de pulgas en el nivel 15 de tu personaje principal. Los distintos vendedores ofrecerán precios diferentes por ciertos objetos, a veces incluso drásticamente diferentes, así que asegúrate de maximizar tus beneficios tomándote ese tiempo extra para vender el mejor postor. En una raid o incursión es tan importante, si no más que ver, el escuchar. Así que prepárate para uno de los shooters que más auriculares requiere. Si haces un gran ruido como lanzar una granada o disparar, estarás alertando aproximadamente la mitad del mapa para que busquen tu ubicación, así que te recomiendo que huyas rápidamente de la escena después de matar y saquer a alguien. También ten cuidado con los jugadores habilidosos que en realidad usan sonidos fuertes a propósito para atraer a otros a esa área. Ahora, lo que cubrí en esto son principalmente los elementos básicos del juego, pero después de participar en algunas raids, o unas pocas docenas de raids, debes buscar más información sobre cómo funciona el sistema clave, los tipos de bala más efectivas y el desarrollo posterior del escondite del juego o el hideout. Espero que al menos alguno de ustedes haya encontrado útil mi estilo de guía menos divagante y si lo hicieron hágamelo saber. Como siempre este ha sido de Moicano, gracias por darle un vistazo hasta el final y los veré en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!